Música Una historia de esperanza El sueño y el mandador Y el rey partiendo cada día Música Una en tu calle Esa calle de tu barrio Que nunca había visto antes Esa calle que no acaba De la que tú eres la dueña Dicen que se ha enamorado Al subir por la tuya Y Vicente con un sueño De carrera, de carrera Dicen que se ha enamorado Con los sones de una estrella Dicen que se ha enamorado 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 ¡Olé! 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 Gracias.